Música Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí Precioso regalo, precioso regalo Que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí Música Hermoso cariño, estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo gritarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí Hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí